¡Suscríbete! 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 No sé qué piensa usted, elegir un jugador actitud, calidad y todo eso, Felipe. Mikhail Tomori va a ser fundamental en la contención de los embates del rival. Es un defensor muy completo, especialista en uno contra uno, sobre todo enfrentando a rivales veloces. Y además ofrece una salida prolija, criteriosa, fundamentalmente con pelotas largas hacia los wins. De lo mejor del partido para mí. Gracias. 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 que envía un pelotazo muy largo. Anunció demasiado el pase. le facilitó la tarea al defensor. Tomori. cambio de frente. marca lateral. Benzedaini. Benzedaini. Can. Can. Wall. Cruncayo pasa. Can. Vale. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Kahn Va rechazando largo Lufthukchik Digo Hernández El partido El partido sin goles Gol Va sacando a dividir Traba y quita Vale Lateral que tiene que hacerse Para el centro va Rechazo largo Zavitzar Se creció como loco Abre juego Centro, segundo palo La rechaza jurado Calabria Rafael Liao Se ha terminado el primer tiempo Cero a cero Vamos a la pausa Y ya regresamos ¿Cómo fue ese partido Diego? Bueno, más allá de este empate sin goles Hubo un equipo claramente superior Tuvo más y mejores ocasiones Y se impuso futbolísticamente Se asociaron bien entre los delanteros y el medio campo Dieron pases certeros Tomaron decisiones acertadas Muy correctos hasta el momento Se van retirando los protagonistas Y nosotros a una pausa Ya estamos Una vez más En un ratito Pausa y regresamos La orden del juez El segundo tiempo en marcha El encuentro no tiene goles Rafael Liao Y la perdió Limpito Abre juego Va rechazando largo Zavitzar Brand Pelota a la izquierda Se está habilitado Y se va Kahn Kahn Abre juego Dominando la pelota Levanta la cabeza Zavitzar Dian Va rechazando largo Epa Le robó Limpito Kahn Brand Es increíble Como corre todo el equipo Para recuperar la pelota Salen a presionar Bien arriba Los equipos con mucha posesión Suelen hacer eso Cuando no tienen la pelota Presionan sobre la salida Para limitar Las opciones del rival Y obligarlos a equivocarse Gol Atención Caller El pelotazo largo Centro que vino El córner corto Mete otro pelotazo largo Atención Pelota a la área Enre Can Que la saca con la puña ¡Tapó el arquero! Increíble Como llegó a sacarla Eso era un gol cantado Quiere escapar de la marca Lo logra Tiro demasiado Tiro demasiado Brava lucha y gana Se la pellizca justito Lanza largo La pellizca Mats Hummels Brandt El encuentro no tiene goles Mucha marca en la mitad de la cancha Falta ingenio Falta creatividad Porque así Va a ser difícil Que rompan el empate Pulisic Musa Reisindes Reisindes Que abre juega Por la izquierda El cambio de frente Rafael Liao Lufthukchik El toque Borussia Dortmund Bueno Los cambios Full crew Es una alternativa Más que interesante Para llegar al gol Puede serle muy útil Al equipo Savitzar Cuánto va Pregunta amigo mío Treinta y medio Segundo tiempo Kahn Va sacando el balón A dividir Pilota larga Se levanta la cabeza Puede ser Pilota al medio Full crew La pilota larga Can Pulisic Pulisic Yal Largo envío Y Galope Y Galope Eliminando la marca Atención Ya Se la saca De encima No quiere saber Tornada con la pelota Venceraini 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 Y este es Karina Deyemi Offside Marcaron Si fue offside Fue por esto Chiquitito Finito 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 Este es el momento Donde los más Experimentados Tienen que pedir La pelota Y organizar Los ataques Con criterio Borussia Dortmund Bueno Se caía de Maduro La torre ¿Qué dice algo Estos campos? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Algún peso ofensivo Para sostener El partido Y para A ver qué daño Provoca Algún jugador Largo envío Gol Va tomando La pelota Yo no firmaría El empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Brand Se está habilitado Se lo sacan De encima No quiere saber Nada Con la pelota Cambios varios En los dos equipos El jugador Que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control De la pelota Reus Levanta la cabeza Y a dónde va Ahí tira de Kina Ahí tira de Kina Los puños Los puños Se apuró Se apuró Tira de Kina Así 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 El envío largo Señoras y señores Señoras y señores Marca el final Tanto los jugadores Como el técnico Y su gente Deben estar bastante preocupados Me imagino que habrían querido empezar De otra manera De otra forma La torre opina No pudieron ganar No pudieron ganar Pero lo bueno Es que empezaron sumando Algo fundamental En la fase de grupos Pues